Antes de comenzar con el video quiero decirles que ya se pueden suscribir a mi canal secundario llamado Super Misterios, en ese canal vas a encontrar todo tipo de videos relacionados con los misterios, además hay 15 videos diferentes de los cuales ya puedes disfrutar. Te voy a dejar en un comentario fijado el link del canal de Super Misterios para que vayas y te suscribas, recuerda que es totalmente gratis, muchas gracias y ahora si continuamos con el video. ¿Qué es la NASA? ¿Estamos realmente listos para contactar con seres extraterrestres? Recordemos lo que dijo el difunto científico Stephen Hawking que advertía que contactar con alienígenas era muy peligroso porque estos seres podrían intentar invadir la tierra y colonizarla y mucho más dándoles las direcciones exactas de la tierra tal cual como pretende hacerlo este mensaje de la NASA. Ya que hay que hacerse una pequeña reflexión que es justamente que si la tierra no ha sido invadida por alienígenas es quizás porque estas razas tal vez ni siquiera saben de la existencia de nuestro planeta y eso es precisamente lo que ha mantenido a salvo nuestro planeta durante millones de años. Lo peor de todo esto es que los científicos estarían tratando de mandar este mensaje de una manera que los alienígenas puedan entender el mensaje claramente y esto es realmente algo peligroso ya que en el pasado se han enviado mensajes a extraterrestres pero no han sido respondidos y eso sería porque estos extraterrestres simplemente no han entendido estos comunicados. Así que en esta ocasión la tierra y la humanidad están en problemas pues si este mensaje llega a extraterrestres negativos podría ser el fin de este planeta y los humanos. La NASA ya dijo que el mensaje será mandado en diciembre del 2024 a un anillo de estrellas que está cerca de la vía láctea pero déjame en la caja de comentarios ¿crees que esto nos puede perjudicar y que estaría poniendo en peligro la vida de la tierra al mandar un mensaje a los alienígenas? ¿O de lo contrario crees que estos alienígenas si nos contactan sean para revelarnos algo interesante sobre el universo y no haya ningún tipo de peligro? Déjame en los comentarios recuerda que tu opinión es muy importante.